La idea que tenemos en este segmento es desafiar saberes convencionales, ideas que están instaladas. Y hoy con Manuel Álvarez Sájiz es, si aumentan los precios, aumentan las tarifas, va a haber más producción de petróleo, de gas, de electricidad. Muy buenas noches, Manuel. Buenas noches, Marcelo. Vamos a tratar de desarmar eso que parece que es el principal programa del gobierno. Hasta hoy que el presidente nos dio alguna novedad. Pero antes dejame desafiarte con algo más chiquito que es esto de saber si realmente pagábamos lo que costaba la energía. En la primera placa justamente vamos a ver eso porque es verdad que en Argentina no pagábamos lo que sale la energía. Lo que nos enteramos cuando miramos un poco el mundo es que general en el mundo nadie paga lo que sale la energía. Fíjate, ahí en el medio tenemos Argentina donde estaba en el 2015, donde vos subsidiabas la energía por el equivalente a 3 puntos del Producto Bruto. Eso era mucho, era poco. En la región era mucho, pero fíjate que eso puede comparar con Chile, que si bien tiene tarifas más altas que nosotros, subsidia un poquito más la energía que nosotros. Con Estados Unidos que la subsidia mucho más. Y con países como China que cuando nosotros gastamos 3, gastan 20. El segundo punto que vemos acá, y que vos lo decías un poco en la introducción, es que el año pasado cerramos con 2% de subsidios. Quiere decir que el esfuerzo que hicimos el año pasado es recién un tercio del esfuerzo que tenemos que hacer para ir al programa del gobierno de subsidio cero. Con lo cual lo peor ya pasó, digamos pasó un tercio de lo peor, faltan todavía 2 tercios más. Ahora este esfuerzo es lo que vamos a cuantificar en la primera placa, que vos también recién mostrabas algo parecido, lo vamos a ver en la segunda placa, que es qué nivel de esfuerzo estamos haciendo los argentinos para pagar todas las tarifas en relación a nuestros vecinos de la región. Si te fijás, somos los segundos que más nos esforzamos en pagar luz, gas, agua y transporte público. O sea que... Lo que hoy es 21 era 6. Lo que hoy es 21 era 6 y ese 21 que está medido sobre el salario mínimo vital y móvil para poder comparar internacionalmente, estos son datos de la Universidad Avellaneda, si vos lo comparas con un salario de promedio, es más o menos 10% que, insisto, en la comparación regional es mucho. Ahora, el desafío de hoy es entender cómo salimos de esto, digamos, cómo salimos del lío de los subsidios, cómo salimos del lío de las tarifas que realmente están siendo muy altas. Y hoy el presidente nos anticipó su plan. Fíjate cuál es el plan del presidente de todos los argentinos para solucionar este problema. Lo vemos en este video. Pero la única manera de lograr un cambio profundo y verdadero es que todos los argentinos asumamos el desafío de consumir menos. Bueno, ahí estaba. La solución es consumir menos y el presidente se encargó de decir varias veces que no hay otra alternativa, que le buscó la vuelta, pero que la única alternativa que le encuentra es consumir menos. Nosotros modestamente, obviamente, de acá le queremos proponer una segunda alternativa y ahora vamos a ver justamente el cuadro que nos desarma este mito que dice que si vos mejorás mucho los precios, mejora la producción. Porque lo primero que hay que entender es que el gas que vos consumís, el transporte que te tomás y la luz que hay en tu casa se produce en realidad con hidrocarburos, con petróleo y con gas. ¿Cuál es el programa del gobierno? Pagamos más caro el petróleo y el gas, pero va a haber cada vez más producción. Todos los números que están en rojo indican que ese camino está cada vez más lejos. O sea que hay cada vez menos producción de petróleo, 10% es la caída, subió un cachito la producción de gas, lo cual es positivo, 4% entre 2015 y 2017, donde es que cambiaron estos precios. Fijate que la exportación cayeron estrepitosamente y la importación subieron muy, muy fuerte. Entonces nos estamos alejando del programa de resolver este problema con más producción, a pesar de que hemos subido mucho los precios. Ahora, en la segunda y en la última parte del cuadro, lo que nos damos cuenta es que en realidad esto que el presidente le pide a los argentinos, que bajen el consumo, ya está pasando. Fijate que el consumo de gas, que de toda la energía que nos consumimos en Argentina, la mitad es gas. Y fijate que el consumo del gas, en los hogares, en las casas tuyas, la mía, 6% abajo entre 2015 y 2017, el uso comercial del gas, que se yo, la pizzería que tiene un horno a gas, 3% abajo y el industrial 1% abajo. Ahora, Emanuel, también no es cierto lo inverso, que si vos no tenés precios razonables, no vas a poder pretender tener una producción acorde. Ese es el problema y el truco en general de la inversión, no solo de la inversión en petróleo o en gas, donde siempre en general se dice en economía que los precios buenos, los precios altos, una ganancia razonable para el productor, es una condición necesaria pero no suficiente. O sea, si no está, no hay inversión. Ahora que esté, no te garantiza que haya inversión. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gente, quédense aquí en la continuidad de C5.